...de atención temprana. Para la última entrevista vamos a contar con Francisco Alberto García, que ya está conectado. Como sabéis todas y todos, es doctor en Psicología por la Universidad de Murcia. Es profesor catedrático en la Universidad de Murcia, en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Y también es coordinador del Departamento de Documentación, Investigación y Desarrollo de Aztapaz en Murcia, ¿verdad? Y forma parte ahí del equipo de dirección del Servicio de Atención Temprana Centrado en Familia. Y creo, Francisco, que también eres coordinador del Grupo de Investigación, Educación, Diversidad y Calidad. Sí, así es. Venga, fenomenal. Bueno, primero agradecerte que estés con todos nosotras y nosotras. En esta feria y que, como sabes, tiene el título de la acogida en atención temprana. Todas las personas estamos conectadas. Hemos leído muchísimo de tus estudios, de tus investigaciones. Y sobre todo, te hemos escuchado en muchas conferencias. Pero sí que nos gustaría, así como primeras ideas, que nos pudieras contar, Francisco, cómo debería ser para ti la atención temprana. Sí que es para tus trabajos, como que pones muchísimo en valor y refuerzas mucho la importancia de trabajar en el entorno, de trabajar sobre todo con los problemas reales que le afectan a la que se tienen que enfrentar las familias y el niño a diario. Pero sí que nos gustaría que nos contaras eso. ¿Cómo crees tú que debería ser la atención temprana? Pues, precisamente ahora estamos en un momento especialmente ilusionante porque estamos acercándonos a lo que yo creo que todos queríamos, que es centrar la atención temprana en una intervención que tiene en cuenta la familia, que se vuelca en ella, que se realiza en los entornos naturales del niño. Porque ahí es donde tiene que aprender el niño. La verdad es que no podría ser de otra manera o nunca debería de haber sido de otra manera. El niño está preparado desde que nace, como cualquier, todos los niños, vamos, quiero decir que no son diferentes aquellos que puedan tener un problema o una discapacidad. Están preparados todos sus organismos para aprender del entorno natural y con los suyos. Y, de alguna manera, nos engañaron o nos engañamos nosotros mismos, nos engañábamos nosotros mismos cuando hacíamos esa intervención en las de tratamiento, en donde inventábamos un entorno que queríamos adaptar al niño para que se pareciese lo más posible al entorno natural, imaginando cómo acercar nuestros propósitos, nuestros objetivos, a lo que al niño le podía interesar, pero no haciéndolo en el entorno natural, que es donde están todos esos estímulos tan interesantes para él y especialmente llamativos. Además, de alguna manera, cuando hemos hecho esa intervención basada en necesidades y en salas de tratamiento, estábamos, de alguna manera, también, quizás, contribuyendo a engañar a la familia. No contribuíamos a que se aceptase la discapacidad del niño porque nosotros mismos estábamos queriendo arreglar, queriendo normalizar lo que, a lo mejor, tiene que ser de otra manera, simplemente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día tenemos bastante claro que la intervención tiene que ser en el entorno natural, tiene que ser a través de las personas que están en el entorno y que pueden ayudar directamente al niño. Y más concretamente, cuando pensamos en la acogida, ¿cómo tendría entonces que ser la acogida? Porque tradicionalmente venimos de un modelo en el que hay una sala, no, hay un despacho en el que una profesional, a veces con bata blanca, le informa a la familia simplemente de que hay un tratamiento lunes y martes de 8 a 2, en esta sala, ¿no? Y el modelo lo que dice es otro, es, hay que hacer la acogida de manera diferente porque el acompañamiento va a ser de manera diferente y, sobre todo, que vamos a empoderar ese entorno natural, esos apoyos naturales del niño. Entonces, ¿qué consideras que tendría que tener la acogida en este nuevo modelo que planteas? Sí, es un tema, desde luego habéis elegido un tema que es importantísimo, es el momento de la acogida desde esta perspectiva de un paradigma de intervención centrado a la familia, es un momento crucial. Ya se ha dicho varias veces que la mejor oportunidad para sorprender a cualquier persona es la primera vez. Entonces, en ese momento de la acogida es cuando tenemos esa oportunidad de enganchar, de implicar realmente, de empezar esa implicación realmente de esos cuidadores principales que van a estar con el niño y que tienen que volcarse en conseguir que el niño aproveche esas oportunidades de aprendizaje que da el entorno. Yo creo que hay muchas claves para que esa acogida sea exitosa. Por un lado, desde luego, necesitamos que el profesional cuente con argumentos, con multitud de diferentes argumentos para convencer y para sorprender, para aclarar por qué estas prácticas se realizan así. Muchos de esos argumentos vienen de las neurociencias, ya lo sabemos y muchas veces los hemos comentado. Claro, hay que hacerles ver a la familia la importancia no solo de que el niño haga cosas que pueda hacer en una sala de tratamiento, claro que sí, pero lo importante no es que haga, sino que haga a partir de una intención, porque la clave va a estar en la emoción de conseguir lo que él se había propuesto. Por lo tanto, la intención y esa emoción de conseguir lo que buscaba, eso se da en el entorno. No lo conseguimos prácticamente nunca en la sala de tratamiento. Otra clave importante que en ese sentido otro argumento podría ser la riqueza del entorno natural. Hablamos muchas veces de trabajar la globalidad, pero es que cogemos al niño y lo metemos con el fisioterapeuta por un lado, con el estimulador por otro, con el logopeda por otro, y le decimos a cada uno de ellos que trabaje en la globalidad, pero lo estamos parcializando ya de entrada. Mientras que en el entorno natural la globalidad está ahí siempre. Automáticamente cualquier cosa que hagamos siempre va a estar implicando distintas áreas de desarrollo, distintos intereses, distintas cosas que nos van a interesar. Otro argumento puede estar en torno a que esto es verdaderamente inclusivo. Esta forma de trabajar es verdaderamente inclusiva. ¿Desde cuándo un niño, por ser niño, va a necesitar un espacio especial para aprender? Claro, tiene una discapacidad y eso le implica una dificultad para aprender. Ahí es donde habrá que ayudar, ahí es donde habrá que apoyar, a poder limar, a poder encontrar la forma para llegar a ese niño que tiene esas dificultades para aprender. Pero nunca ha necesitado un espacio especial, diferente, al del resto de los niños para aprender. Como decía antes, está preparado para aprender en su entorno con los suyos. Lo único que le va a costar un poquito más de trabajo y ahí es donde vamos a apoyar. De alguna manera también recordar a las familias que los niños tengan el problema que tengan. Si tienen un problema médico, habrá que darles un tratamiento. Habrá que hacer la intervención que haga falta para solucionar ese problema médico, sanitario o de salud. Pero por su discapacidad o por el problema que le dificulta el aprendizaje, no necesitan rehabilitación. No necesitan que tratemos. ¿Cómo voy a rehabilitar un lenguaje que todavía no ha aparecido? Lo que tengo que hacer es ayudarle a aparecer, es ayudarle a aprender. No estamos rehabilitando porque esto no es una lesión que se ha producido en un adulto que ya tenía las funciones conseguidas. Es un niño que tiene unas dificultades para conseguir las funciones que su sistema nervioso debería estar preparado para conseguir. Todo este tipo de argumentos son claves para que el profesional llegue a la familia. Pero más clave todavía, yo diría que es que necesitamos un profesional convencido. Si no hay convención, si no hay... Más que los argumentos, tu propio convencimiento de que esta práctica es la buena es lo que va a transmitir a la familia una seguridad, bueno, pues encontrarse a gusto contigo. Y en ese sentido me recuerdo de las palabras de Marilyn Espes-Sedwin en el año 16 cuando el congreso que se hizo en Valencia nos comentaba la importancia de conseguir una interacción personal entre el profesional y la familia que optimizase la plasticidad neural de esos adultos. Y en esa interacción, pues es la confianza, el sentirse seguro, es el que mantenga ciertos niveles moderados de alerta. Eso sí que es verdad, no podemos... no va a ser fácil. Y por lo tanto, el exceso de confianza por parte de la familia en que este buen profesional me lo va a solucionar todo puede hacerle bajar la guardia. En ese sentido también es importante mantener una activación cognitiva y emocional de la familia para que colaboren en esta intervención que hace falta. Y construir con ellos narrativas positivas. A mí me preocupa a veces cuando vemos profesionales que consienten que la familia se plantea objetivos que no se van a conseguir en semanas o en meses. No, no, la familia necesita ver desde el primer momento que están consiguiendo cosas. Esa es una tarea del profesional. Ya tendremos tiempo a plantear objetivos a más largo plazo, pero hay que ayudarles a encontrar y a centrarles en objetivos de los que ellos quieren, claro que sí, que les preocupan, pero que puedan ir consiguiendo para que esa narrativa positiva vaya construyéndose con nosotros. Son, de alguna manera, hay que ser un poco vendedor. Vendedor, el profesional tiene que ser un vendedor de esta práctica. Y para eso, pues, las prácticas habituales de venta nos podrían ser interesantes recordar, ¿no? El hecho de que tenemos que saber comunicar muy bien las prácticas, pero también tenemos que saber comunicar muy bien que tenemos un equipo y la calidad técnica de ese equipo, que la familia lo sepa, tenemos que saber escuchar, por supuesto, y conocer las necesidades de la familia, pero tratando con ella desde un primer momento, desde el primer instante, como el socio que tiene que ser, el colaborador imprescindible para la intervención. Es nuestro socio, forma parte de nuestro equipo de intervención, y eso tiene que verlo la familia desde el primer instante, pero siempre sin que sienta el vértigo, el vértigo de pensar que me está recayendo en mí una responsabilidad que no puedo asumir. No, no, estamos ahí contigo. Esa transmisión es importante. Por lo tanto, es muy importante conocer a la familia, conocerla no solo en cuanto a qué les preocupa y cuáles son sus necesidades, sino también en su forma de pensar, en los filtros perceptivos cognitivos que utilizan a la hora de interpretar, de enfrentarse a los problemas, a sus realidades cotidianas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo piensan? Y así contribuiremos a poder convertir en oportunidades de apoyo y de mejora los problemas de la familia. Esos problemas que nos transmiten, reconvertirlos en oportunidades, en oportunidades de crecimiento. Desde luego, no podemos dudar, no podemos transmitir inseguridad, no les hacemos beneficio con ello. Por supuesto que podemos transmitir en un momento determinado que vamos a buscar más información, pero seguro de lo que estamos diciendo. Para eso tenemos que conocer ampliamente las prácticas centrales de la familia y de alguna manera estar convencidos de que tenemos que ganarnos a la familia para las prácticas, porque es lo mejor que podemos hacer por ellos y por sus hijos. En ese sentido, vendemos las prácticas, sí, de alguna manera. Me gusta mucho, Francisco, cuando decías, porque es verdad que tenemos que tener profesionales convencidos que crean profundamente en este enfoque central a la familia, que crean profundamente en que la familia es tu socio colaborador, que yo creo que es muy interesante lo que has dicho desde ahí. Y porque quizás parte de nuestro proceso de transformación en plena inclusión tiene mucho que ver y pone mucho el foco en ese cambio de creencias y valores que hay que trabajar con los profesionales, y que entiendan que ese apellido centrado en cada niño y en cada familia tiene que ser como el mantra que tengamos siempre. Y ahí muchas veces radica la resistencia, pues el que el profesional salga de su zona de confort, que salga de lo que sabe hacer, a encontrar una zona de aprendizaje. Y yo creo que parte de la clave está en que te lo creas y que eso yo creo que es importante. Me gusta mucho lo que indicabas como claves, el sentir, la emoción de conseguir lo que yo me he propuesto, la importancia del entorno natural, la palabra inclusión, de que tenemos que empoderar a esas comunidades inclusivas y que el niño te que aprende donde aprendemos todas y todos, y la parte de ayudar a aprender y no a rehabilitar. Es que fíjate que llevábamos, siempre que estamos, durante el tiempo que hemos estado con una intervención centrada en el niño y realizada en sala de tratamiento, es que muchas veces decíamos que nos preocupaba el que la familia aceptase la discapacidad, aceptase el problema del niño para que viese al niño y dejase de ver el problema. Pero sin embargo, de entrada le decíamos, no tienes que venir de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora porque tu hijo es muy especial. No puede aprender contigo, tiene que aprender con nosotros. Y no puede aprender en el entorno donde hay más niños y niñas. Claro, claro. Entonces, tenemos que enseñarle a nosotros. Aquí estamos los que sabemos enseñar a tus hijos. Es un poco muy contradictorio, ¿no? Con lo que le pedíamos a los padres y lo que realmente hacíamos. Totalmente. Y yo creo que también da mucha tranquilidad lo que has incidido, ¿no? Dices, no, es que también tenemos que decirle a la familia, ojo, que hay un equipo detrás, un equipo potente, técnico, que sabe y que juntas y juntos vamos a acompañaros, ¿no? Pero yo creo que esa parte también es importante en este modelo. Si es que... Entonces, en base a todo este modelo que nos cuentas, sí que conocemos, por lo menos, el trabajo que venís haciendo en esta parte. Entonces, no sé si nos podrías contar un poquito, por concretarlo, ¿no? No, no, que quedarnos... Ahora ir a práctica diaria, Ecosis, el trabajo que venís realizando desde la Universidad de Murcia, entre el Grupo de Investigación de Educación Diversidad y Calidad y Aztapace. Sí, bueno, la colaboración con Aztapace viene de bastante lejos, ¿eh? Nosotros... Me parece recordar que se constituyó oficialmente, por decisión de la Junta Directiva de la Asociación, la Junta de la Asociación de Padres, ¿no? El Departamento de Investigación en el año 94, con lo cual ya son 26 años, ¿no?, de estar colaborando con ellos. No, tampoco hagamos una cosa tremenda, ¿no? Estamos ahí, de alguna manera... Bueno, pues como el nombre indica, siempre estamos dispuestos para facilitarles documentación. La documentación que nosotros podamos ir encontrando o que ellos en un momento determinado nos demanden sobre cualquier forma de intervenir o cualquier síndrome o cualquier cosa que tengan una duda, ¿no? En los recursos de la universidad para encontrar información de calidad, información científica, técnica y seria, pues es más fácil, son amplios y no siempre están a disposición del público en general, ¿no? Y en ese sentido, pues es una labor que hacemos de facilitar esa documentación. Luego, siempre hemos participado con Aztapace y con la Junta de Dirección Técnica, sobre todo de la parte de temprana, pero también de otras secciones de la asociación, en los procesos de calidad y en puesta en marcha de servicios, ¿no? Un poco facilitando la preparación de cuestionarios, la implementación, la corrección, la interpretación, siempre con ellos, por supuesto, y dando un aporte técnico que a veces también en todos estos procesos de calidad, hace falta un sistema, una metodología, ¿no? Y en ese sentido, la universidad siempre somos muy metodólogos, ¿no? Estamos siempre muy pendientes de ese método, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues les podemos ayudar, les hemos venido ayudando y seguimos en ello, ¿no? Luego, quizás, fomentar, esto es algo que también nos ha preocupado siempre, no se consigue continuamente, pero sí fomentar un poco la difusión en eventos científicos y en publicaciones de lo que en Astrapace se hace, ¿no? Cosas que se hacen en Astrapace o que pueden, o que se han investigado con la población de Astrapace, ¿no? Muchas veces participando profesionales de la asociación, otras veces simplemente desde la universidad, haciendo investigación y demás, pero el caso es que se moviese y que si un profesional en un momento determinado tiene una intención de ir a un congreso, pues que vaya, pero que vaya aportando algo. Entonces, le ayudamos a preparar, a elaborar esa presentación, esa comunicación para que sea aceptada y luego, pues desde luego, si se puede, pues incluso publicar cosas que tengan que ver con Astrapace. En ese sentido, pues yo creo que efectivamente si miramos un poco la historia de estos años, Astrapace ha salido en muchas publicaciones y ha sido un poco gracias a que ha estado ahí ese departamento de documentación, investigación y desarrollo. Y luego, potenciar la investigación también, o sea, en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahí pues quizás es difícil porque los profesionales tienen el tiempo justito para hacer muchas cosas y entonces sacar tiempo encima para investigar pues siempre cuesta, ¿no? De todas formas, tengo que decir y reconocer públicamente, aprovecho para ello este foro, la buena acogida que siempre ha tenido la Asociación de Padres, la directiva de la Asociación de Padres a este departamento de Investigación y eso se ha traducido en que no solo que nos hayan dejado estar ahí, sino que nunca han puesto realmente ni problemas para que los profesionales que quisieran encontraran el tiempo de estar con nosotros y de hacer cosas con nosotros, ¿no? y eso ha facilitado dentro del GAL pues, bueno, que se hayan podido hacer pues algunas de las cosas que hemos venido publicando o comunicaciones al Congreso, han salido varias tesis a partir de experiencias allí en el Zapace y, bueno, pues da un dinamismo y da un, bueno, un apoyo que yo creo que ha sido interesante para todos, para los profesionales y para nosotros como universidad porque hemos aprendido muchísimo el contacto directo con los profesionales, con los niños y con la familia. Sí que es verdad que unir la universidad, ¿no?, con una entidad yo creo que es un éxito y sobre todo porque lo que decía, los profesionales estamos mucho en la práctica diaria y para investigación aplicada, obtener datos, resultados, analizarlos realmente y tener indicadores es lo que nos ayuda, ¿no?, a seguir transformando, a seguir avanzando. Entonces, yo creo que ahí es muy importante esta alianza y también es cierto que tú lo has comentado Francisco, ahora mismo Astrapace es un referente regional no solo en Murcia sino yo creo que en toda España en cuanto al, no, a este modelo centrado en la familia. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo Astrapace puso en marcha este modelo y qué resultados ha ido obteniendo porque entiendo que el tránsito no ha sido de la noche a la mañana nos levantamos, tenemos en esto todos los profesionales y familias a por todas, ¿no? O sea que y esta parte es muy importante Francisco porque yo creo que en esta feria se conecta gente, ¿no? En plena inclusión tenemos ahora mismo 102 servicios en transformación de atención temprana, ¿no? Y tenemos mucha gente que es como que quiero pero no sé, pero tengo miedo y a veces contar los inicios es importante para animar a otra gente. Claro. Bueno, en Astrapace, a ver, en 2014, en enero de 2014, la presidencia de Astrapace y la dirección técnica contactaron conmigo para decir, oye, ¿qué es esto de servicios de toda la familia? ¿Podríamos hacer nosotros algo? Claro, nosotros como grupo de investigación en la universidad ya llevábamos algunos años colaborando con gente que estaba moviendo el tema de las prácticas centrales de familia en España, en concreto con el centro de la alquería dependiente de la Universidad Católica de Valencia, pues fíjate, en concreto, por ejemplo, con Claudia Escorcia, una de las compañeras que estaban allí, yo empecé a trabajar, a colaborar con ella incluso para dirigir la tesis doctoral antes de que existiera la alquería, o sea, ni siquiera todavía, entonces viví todo aquel proceso con ellos de puesta en marcha de aquel centro, inicialmente pensado para una intervención clásica, al uso en ese momento, y que, bueno, pues por la visión de Marga en su momento, por los contactos internacionales que hicieron y por la casuística especial de grupo de profesionales que se montó allí, porque ninguno tiene desperdicio de aquel grupo inicial, tampoco el que haya ahora, pero ha habido cambios de aquel grupo que en aquel momento se montaba, estábamos hablando de 2010 o por ahí, pues era un poco particular y de ahí yo creo que el éxito que tuvieron y la valentía que tuvieron de romper moldes en toda España. Yo estaba en contacto con ellos ya desde el principio y muchas reuniones con ellos, muchos viajes a Valencia para compartir con ellos un momento muy bonito y cuando hasta Pace me plantean hacerlo digo, pues estupendo, pues claro que sí, genial y entonces empezamos a organizar reuniones de trabajo para primero, bueno, ver cómo lo podíamos hacer y ya por fin para abril o así de 2014 se organizó, se seleccionó el primer grupito de, bueno, grupito, una pareja de profesionales que iban a empezar a hacer estas prácticas y de luego no tenían formación, no tenían prácticamente, pues habían oído algo pero poca formación. Ahí es donde estuvimos ayudándoles en esa formación haciendo, pues, una formación directa colaborando con ellos durante unos meses antes de que empezaran a acoger familias elaborando protocolos, facilitándoles documentación y hablando mucho con ellos, reflexionando con ellos. Luego ya, una vez que ya se pusieron en marcha con las primeras familias, pues, fuimos facilitando reuniones de trabajo y contactos con otros profesionales que ya venían realizando prácticas centradas en la familia, tanto profesionales de la alquería como de Asprona, como Anip de Portugal y colectivos de otras zonas de la geografía nacional que ya tenían, estaban haciendo y con los que nosotros como grupo de investigación, pues teníamos ya contactos, estábamos a veces colaborando con ellos. Y bueno, durante, desde entonces, desde que empiezan las primeras intervenciones, hemos mantenido una colaboración de un poco de supervisión reflexiva pues al principio semanal, todas las semanas dedicábamos tres o cuatro horas a estar con ellos reflexionando sobre cómo había vivido la semana, cómo había, los casos que habían tenido compartiendo información y carga emocional porque sabes que la intervención dentro de la familia implica también un, es exigente con el profesional, implica una, una carga emocional que a veces pues hay que compartirla, ¿no? Y bueno, pues mantenemos esa supervisión reflexiva todavía hoy en día, ya no quizás semanal, pero sí aproximadamente cada 15 días nos vamos viendo y así pues durante los seis años que tiene el servicio en funcionamiento ya. Y bueno, ahora mismo es un colectivo de dos, tres, cuatro, cinco profesionales que están en práctica centrada en la familia y no todos a tiempo completo y que llevan pues en torno, depende del momento, 30, 40 familias que son atendidas con este, con esta forma de intervención. El centro es mucho más grande, el centro tiene profesionales por supuesto que siguen haciendo una intervención en sala, lo que pasa que sí que es verdad que yo creo que se va, bueno, impregnando de la filosofía y bueno, dentro de esa intervención el trato a la familia ya no es exactamente igual por muchos de los profesionales que están en sala pues a lo mejor era lo que venía siendo hace años, ¿no? Pues es un trato en donde se intenta contar con la familia de otra manera pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo lo que es el equipo está reducido a ese colectivo y a un volumen de familias todavía limitado para lo que es hasta parte que puede tener 200 familias o más en tratamiento en un momento dado. Genial, pues nada más es que justo comentas que también aparte de la formación esa reflexión ese acompañamiento la supervisión reflexiva o empezar con dos profesionales que eran de tipo impulsor haces también hincapié en la oportunidad que también ha sido el conectar con otros profesionales que ya estaban realizando buenas prácticas como pues en la alquería esprona les has mencionado y yo creo que también esa es la parte de lo que pretende para la inclusión con estas ferias es porque siempre en las ferias tenemos la oportunidad de conocer buenas experiencias buenas prácticas además también tenemos muchas buenas prácticas colgadas en el Word of Ideas de plena inclusión y yo creo que el objetivo es ese de conectarnos entre todas unirnos charlar con los con la gente que ya lo está haciendo y sobre todo tú decías esto es un tema de aprender haciendo y aquí nos lanzamos aprendemos haciendo y en principio en el 2014 fueron dos ahora ya son cinco profesionales y como contagiando poco a poco al resto de la entidad sí, nos da miedo hacer por si nos equivocamos pero también nos equivocamos en tratamiento ambulatorio total o sea simplemente bueno pues nos equivocamos en otro sitio de otra manera pero bueno sí que es verdad que no es bueno equivocarse que no ayudamos cuando nos equivocamos pero de alguna manera yo creo que es comprensible que tenga que que haber momentos en donde no hagamos todo lo bien que podamos pero que yo creo que se está avanzando mucho y hay que empezar y hay que probarlo porque también ese convencimiento del profesional tiene que llegar de de tu reflexión teórica pero también de ver en la práctica la diferencia tan grande que hay en cuanto a lo que puedes llegar a hacer de alguna manera nunca la atención temprana había podido hacer tanto por tantos como ahora estamos consiguiendo hacer con unas prácticas tentadas a la familia porque ya no es el niño es que hacemos crecer a la familia entera y al vecindario y a la familia extensa ¿no? o sea es enormemente rica la intervención que se hace pues justo esta era mi última pregunta ¿no? ¿qué oportunidades encuentras o que le dirías a la gente que está aquí en la feria ¿qué oportunidades existen a la hora de trabajar bajo este modelo centrado en la familia? acabas de decir una y dices pues realmente una es ver la diferencia no tan grande que existe entre el otro modelo y el que estamos viendo ahora y sobre todo que haces me ha gustado mucho que dices no se lo hace especial al niño ni a su familia más directa una familia extensa me ha encantado que digas y a la vecindad a la comunidad es que esto empodera ¿no? entonces así como para finalizar me gustaría esta pregunta ¿qué oportunidades encuentras? lo primero es que conseguimos que el niño haga avances más funcionales esto es avances que son útiles para su vida diaria estábamos sí que conseguíamos avances en el niño en la sala de tratamiento en el tratamiento ambulatorio pero pero luego eso generalizarlo al entorno que le sirviera al niño para comunicarse para interaccionar con los suyos para en su vida diaria ser más participativo más activo no estaba tan claro que consiguiésemos cosas siempre decíamos no se generalizan los aprendizajes es que la familia no colabora es que la familia no sabe no pues bueno aquí conseguimos eso conseguimos que el niño haga avances importantes y sobre todo más funcionales y más útiles para su vida para su día a día para su comunicación y interacción con los suyos luego conseguimos ayudar de verdad a familias estamos resolviéndoles problemas estamos dándoles competencias y ayudándoles a resolver problemas en su día a día que al final van aumentando exponencialmente y que es como decíamos para toda la vida por lo tanto de alguna manera estamos contribuyendo y sería otro tercer punto importante a mejorar la calidad de vida de la familia de toda la familia no ya la posible calidad de vida del niño es que contribuimos a la calidad de vida de toda la familia con todas las implicaciones que eso tiene para todos los componentes por eso decía lo de que nunca la atención temprana había conseguido hacer tanto por tanta gente por tantos a la vez con una sola intervención y luego como profesional no lo debemos también olvidar como profesional el feedback positivo que nos da todo eso que venimos consiguiendo con el niño y con su familia y con la calidad de vida familiar es enormemente gratificante mucho más que la gratificación que ya teníamos en la sala de intervención donde veíamos que el niño avanzaba con nosotros pero aquí es que vemos que avanza y que avanzan todos con él entonces es un feedback positivo muy interesante por otro lado solo haciendo estas prácticas que son las que tienen la evidencia científica que son las prácticas recomendadas por todas las sociedades internacionales que tienen que ver con el mundo de la temprana solo haciendo esto implementando estas prácticas estamos como profesionales cumpliendo con nuestra ética profesional esto es una cosa que quizás hace unos años pues no nos atreveríamos a decirlo pero yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa aunque nos cueste esto es lo que tiene la evidencia contrastada y por encima de lo otro la otra forma de intervención la evidencia nos dice que es menos efectiva que esta forma de intervención esta nos cuesta más es muy exigente con el profesional aunque no nos sea cómodo para nosotros nuestra ética profesional nos tiene que llevar a intentar hacerlo no podemos anclarnos en la otra en otra forma de intervención por más que sean las que nos atendimos cómodos o las que mejor conocemos entonces quien no implemente prácticas profesionales que hoy en día a la altura en que estamos en el siglo XXI quien no implemente prácticas centradas en la familia de antecedentes en planas hoy por hoy en España ya con la disponibilidad que tiene de recursos para formarse y para empezar a aprender de ellas pues debería de reflexionar porque no lo hacen y sobre todo a lo mejor deberían de reflexionarlo aquellos que se oponen a ellas profesionales que se oponen a ellas pero vamos a ver en qué estás pensando dónde está tu ética si te estás oponiendo a lo que la evidencia científica y a lo que todas las sociedades profesionales están diciendo que hay que hacer no lo sé yo creo que también es un argumento es una oportunidad que los profesionales tenemos para reflexionar y ponernos las pilas pues muchísimas gracias Francisco la verdad que te agradezco muchísimo con la contundencia con la que primero nos has aterrizado este modelo centrado en la familia las claves que nos has dado y no decías hay que los profesionales tienen que creer en esto pues yo creo Francisco que nos has o sea que con tu manera no de expresarlo de contárnoslo a mí por lo menos me ha hecho creer todavía más en que eso tiene que ser así y además lo que tú dices es una ética profesional o sea que yo creo que te agradezco muchísimo este rato de verdad y sobre todo por acercarnos a acerrizarnos a este modelo y como la feria se llama la acogida creo que me quedo también con una fase final como contigo ya finaliza esta feria que decías la importancia de la primera vez entonces necesitamos profesionales que cuiden mucho esta primera vez porque va a ser clave para el resto así que muchísimas gracias Francisco gracias a vosotros por estar ahí por apoyar unas prácticas que yo creo que se lo merecen y apoyar a los profesionales que están en ese cambio pues muchísimas gracias encantado gracias 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 gracias